hola yo soy paulina medina mora estudié la licenciatura en psicología aquí en la universidad de las américas ciudad de méxico y después hice la maestría en terapia familiar sistémica y postmoderna en la unam en la facultad de psicología aquí en la licenciatura en psicología imparto dos clases la primera es dinámica de grupos en donde el alumnado aprende las características principales de los grupos y a trabajar con ellos en diferentes contextos ya sea educativo clínico organizacional y la segunda materia que imparto es problemas de la adolescencia y la adultez en donde revisamos las principales problemáticas de estas etapas del desarrollo y buscamos darle un enfoque crítico en donde no sólo abordamos las problemáticas de forma intrapsíquica individualista sino más bien buscamos entender el contexto social en el cual se desarrollan ya que una habilidad clínica importante es el poder contextualizar las problemáticas con las cuales nos enfrentamos espero verles por aquí pronto y les mando un saludo